Confirmando sus protagonistas en el pesaje oficial, la función de kickboxing y artes marciales mixtas Venganza ya se encuentra lista para llevarse a cabo este sábado 12 de junio en Señor Mojito, con 16 peleas, dos de ellas disputando cinturón. Contando con la participación de peleadores de Ciudad Juárez, Torreón, Aguascalientes y por supuesto Durango, esta función tendrá además una novedosa modalidad llamada Tree Combat. En la pelea estelar, Gregorio Lobo Bonilla con 71 kilogramos se enfrentará a Japo Zúñiga de Black Panthers con 69.500 en modalidad de K-1. El segundo cinturón que busca dueño en las 205 libras en artes marciales mixtas será disputado entre Blas Dinamita Landeros contra Omar Pantera Gurrola. Los protagonistas del Tree Combat que será un round en box, otro en kickboxing y un tercero en MMA, también se reportan listos para su combate siendo Fernando Ramos y Felipe Pichardo, ambos en los más de 90 kilos. Por el lado femenino, Adriana Amaya con 54 kilos y medio y Marcela Aparicio de Ciudad Juárez con 55 kilogramos se verán las caras para su enfrentamiento en kickboxing. Uriel Chino Najera con 59 kilos y medio deberá vencer a Alejandro Reyes de Ciudad Juárez en MMA. Mientras que el actual campeón Akam José Ángel Zamora con peso de 54 kilos tendrá como rival a Isidro Contreras con 55. En artes marciales mixtas Ángel de la muerte con un peso de 57 kilos se verá las caras con Adrián Castillo el negrito con un registro de 49 kilogramos. Un duelo que promete en kickboxing es el de Rubén Gallegos de Ciudad Juárez con 66 kilos enfrentando a Eddie Reyes quien registra 67.500 en la báscula. Raimundo Quiroga de 66 kilogramos también se presentará en esta función para subir a la jaula peleando en MMA contra Daniel Robles de 64 kilos. En la modalidad de K1 Diego Alonso Bustamante que reporta 80 kilogramos de peso se enfrentará a Toro Ferrara de 79. En tanto que Omar Canseco se hace presente en la romana con 76 kilos al igual que Luis Cobrita Solís con 74.500 siendo este duelo en artes marciales mixtas. Un encuentro en boxeo será protagonizado por Brian Ociel Rivera y Luis Ángel McLovin Soriano. En kickboxing Alan el alambrito Guzmán y Adolfo Rojas se verán las caras y Luis Roberto Reyes y Roberto Ávila pelearán en MMA. Por la línea de banda Dora Elida Valdés.